Bienvenidos, nos falta un ponente, que es Gabriel Martín, que además es el más indispensable y esencial, al ser uno de los coadirotores del máster, creo que es el que más detalles os puede dar sobre la jornada que vamos a impartir hoy. Te dejo, si te parece, Esther, que saludes a toda la gente y hacemos al alimón este inicio de sesión. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Bueno, lo primero agradecer la intro a nuestro presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Madrid, él es Alberto Cabello, que como no hemos tenido tiempo de presentarte, Alberto va a ser vuestra referencia en el Colegio de Abogados, los próximos, bueno, ahora han ampliado la edad y yo aún soy abogada joven. Espero que se me note. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, pues hasta los 40 años vais a poder formar parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados que él preside y que es un colectivo potentísimo que ahora os comentará Alberto. Pero bueno, yo tengo que arrancar. Yo soy diputada de Asuntos Digitales de este colegio. El Colegio de Abogados de Madrid tiene una junta de gobierno que es el decano junto con los diputados, el secretario y el bibliotecario, que somos como una junta directiva, ¿no? Somos los que llevamos las riendas de esta institución y a eso me dedico yo y por eso os voy a hablar yo hoy. No porque sea la mejor abogada de Madrid, no porque sea una magnífica profesora, no por nada en especial, sino porque soy diputada de esta institución y sé cómo funciona y sé qué contaros para que os enamoréis de ella como me he enamorado yo, ¿no? Y esa es mi función hoy, contaros dónde estáis, cómo es la que va a ser vuestra casa, porque esta va a ser vuestra casa. Aquí es donde vais a encontrar al colectivo del que vais a participar, quién nos va a apoyar, dónde vais a hacer un montón de amigos nuevos, porque los abogados somos majos. O sea, somos majos por definición, porque estamos tan estresados en nuestro día a día que ves a un compañero y es como ver a la Virgen María. Ves al compañero y dices, ¡ah! Alguien que me entiende, ¿no? Y esto es maravilloso. Entonces, tenemos tantos puntos de unión con esos compañeros. De verdad, es una profesión maravillosa, pero también tiene esa parte de vivir encima de un bólido. Así que no sabía cómo introducir esta jornada en la que os vamos a presentar este curso del Máster de Acceso a la Abogacía. Y he pensado que la mejor fórmula era presentaros quién es vuestra casa y deciros por qué. Por qué uno se hace abogado, por qué uno empieza a formar parte de este Colegio de Abogados del ICAM. Como os decía, hablamos de dedicación. Es una profesión a la que os vais a tener que dedicar. Os vais a perder cumpleaños y viajes de las amigas, ¿vale? Esto, grabáoslo, tatuáoslo, os vais a perder un montón de cosas, pero se las vais a regalar a un cliente. A lo mejor el cliente ni se entera, ¿eh? Esto también no tenéis que contar con ello. Pero la satisfacción que vais a encontrar en cada cosa que hagáis es pago en especie. Porque cuando le resolváis, ¿cierto? Cuando le resuelves la vida a un empresario y le reorganizas la empresa y consigues salvar a 40 de sus empleados, te da un abrazo. Pero es que has salvado 40 familias. Tú, con tu trabajo. Es que cuando consigues que una familia se reagrupe porque eres un experto en extranjería, le has cambiado la vida a cinco niños. Tú le has cambiado la vida a cinco niños con tu trabajo. O sea, vais a dedicaros a un trabajo que mejora todo, mejora la sociedad, mejora a las personas, mejora el entorno, la empresa, la economía. O sea, guau, es brutal, ¿no? Es como ser un diosito pequeñito, pero con mucho estrés y con mucha responsabilidad. Vais a dedicaros a una profesión en la que vais a estudiar para toda la vida. Y esto, podéis pensar, guau, a ver, hemos venido a que nos motives, ¿no? Porque acabamos de acabar cuarto, nos queda el máster. O sea, yo me cortaría un dedo para volver al punto en el que estáis ahora. Mira, qué suerte tenéis. Sí, sí, mira, a que sí. Aquí tenemos otro que se cortaría otro dedo. ¿Por qué? Porque los años de formación son la mejor etapa de vuestra vida. Ahora en el máster de verdad vais a aterrizar todo lo que habéis. Hola, Gabriel. Os presento a Gabriel, nuestro codirector del máster. Y ahora te daré paso. Déjame que les estoy intentando motivar en su decisión de por qué han estudiado esto. Pero, bueno, os decía, ¿no? Ahora, durante este año, de verdad vais a daros cuenta para qué sirve derecho romano. Para qué sirve filosofía del derecho. Para qué sirve historia del derecho. Para qué sirve administrativo. ¿Cómo ayudo yo al mundo, no? Con esos tochones que me acabo de meter en el cerebro. Pero, pues, este es el mejor momento. El momento en el que todo el puzzle que tenéis en la cabeza va a encajar. Y esto es el click. El click que te dice, guau, no me he equivocado, ¿no? Vais a aprender constantemente. Aprender constantemente no es solo derecho. El derecho cambia, pero no cambia todos los días. Vais a aprender constantemente de mil historias. Dime qué es tu cosa favorita de la vida. De la vida. Oler flores. Salir de fiesta. Montar motos. Montar motos. Perfecto. Puedes ser abogado de escuderías. ¿Cuál es tu cosa perfecta? Tu cosa perfecta de la vida. Dices, esto es lo perfecto para mí. Bueno, te voy a decir, ayudar a la gente. Hombre, pero eso lo hacemos, nos dediquemos a ti, a ti, egoístamente. ¿Qué es lo que te gusta? Mira, yo soy de abogado muy viejo ya. Llevo cuarenta y algunos años de ejercicio. Y lo que más me recompensa es precisamente lo que has dicho antes. Es decir, cuando la gente te da las gracias. No el pago de la minuta más o menos lo da, sino muchas gracias, me ayuda a usted. Eso es importante. Es lo que nos llevamos para otro barrio. Pero es que me desvías del tema. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gustan las gafas? ¿Te gusta el golf? ¿Te gusta la música? Puedes ser un abogado especialista en propiedad intelectual. Y te puedes dedicar tu vida a ayudar a cantantes, a músicos, a proteger sus obras. Todo lo que os gusta, todo lo que os apasiona, todo lo podéis canalizar a través de la profesión que habéis elegido. A mí eso me parece la pera. ¿Qué más cosas tiene esta profesión? Os abre mil caminos. No solo hacia aquello que os gusta, sino también hacia las áreas de práctica. Porque yo soy abogada desde hace 15 años. No tengo ni papa de laboral. Lo estudié en la carrera, nunca más lo he tocado. No sé hacer un despido. No tengo ni papa de penal. O sea, a mí me llama algún amigo que está en una alcoholemia y le digo, buena suerte. O sea, no le puedo ayudar. No sé cómo se hace, porque yo me he dedicado a otra cosa. Y también es la magia de nuestra profesión. Ahora ya tenéis una base amplísima. Ahora buscad qué os apasiona. Y este año vais a descubrir qué os apasiona, porque vais a ver de verdad cómo se practica. Ahora, lo que os decía antes, vais a poner muchos abogados en vuestra vida también. Cuando os empecéis a meter en este máster, cuando empecéis a relacionaros con el colegio de abogados, cuando os cuenta Alberto cómo os puede ayudar a crear esa red. Esa familia, porque son familia, al final les quieres como tu familia, porque pasas más horas con ellos que con los que vayan a ser vuestros maridos y vuestras mujeres. O sea, ocho horas en el trabajo, llegas a casa, cuatro horas despierto, el resto estás durmiendo. Por tanto, tu familia es la gente del despacho. Quierelos, respétalos y hazles regalos por los cumpleaños. Vas a hacer un mundo mejor. Y esto dices, buah, qué fantasmada es esta, ¿no? Esta señora, o esta chica, ¿no? ¿Pensáis de mí que soy chica o señora? Chica, vale. Guay. Qué fantasmada, ¿no? Voy a hacer un mundo mejor. ¿Es que vas a hacer un mundo mejor? Es que aquí, los que estáis sentados, vuestra misión en la vida es ser los garantes del derecho de defensa. Queda súper rimbombante lo que acabo de decir, pero os lo voy a repetir. O sea, la gente sin vosotros no puede defenderse. No puede defenderse de otros, no puede defenderse de la administración, no puede hacer valer sus derechos. Es la leche, ¿no? O sea, vais a ser como la mano ejecutiva de la justicia. A mí me parece muy épico, pero es la pura verdad. Todo poder conlleva una gran responsabilidad, que también es muy épico y muy peliculero. Pero esa responsabilidad vais a tener que aprender a gestionarla. Y estando en un máster como este, rodeados y cercanos a gente que está en ejercicio, no solo os vais a empapar de conocimiento, también os vais a empapar del cómo se hace. Porque mirad, yo no aprendí a redactar una demanda en la universidad. Yo aprendí a redactar una demanda cuando me puse a trabajar, porque no existía el máster de acceso. Eran las licenciaturas. Y salíamos como un pollo sin cabeza. Llegábamos al despacho. ¡Ah, no sé qué! Con un internet mucho más flojito del que hay ahora. Con unas bases de datos mucho más flojitas de las que hay ahora. O sea, no había un Lexnet, no había una base de datos en la que decir, bájame el formulario del recurso, no sé qué. Eso no existía. Entonces, ibas a ciegas y tenías que aprender con un abogado de verdad, con una abogada de verdad. Y a mí me enseñaron las abogadas y abogados de mi despacho. Este máster de acceso os va a permitir salir de aquí sabiendo ejercer. Pero es que es más, el estar en el Colegio de Abogados de Madrid os va a garantizar acceder a instituciones que en ningún otro sitio tendríais esa cercanía. Porque nosotros vamos a conseguir que entréis en sala en los juzgados. Porque vamos a conseguir que vayáis a juntas arbitrales. Porque vamos a conseguir que estéis tocando la abogacía. ¿Y cómo se toca la abogacía? A través del colegio. Tenemos un centro de estudios que lleva 35 años formando abogados. 35. O sea, toda mi vida. Formando abogados. Y eso es algo que es un expertise, un expertise valiosísimo. Y a este colegio de abogados lo que le faltaba era esto. El máster de acceso que hemos hecho ahora. Porque es lo que hemos hecho toda la vida los abogados. A mí quién me enseñó de verdad. Los que me precedían. Y ahora vosotros vais a tener la suerte de que todo ese conocimiento os lo van a clasificar. Os lo van a poner en paquetitos ordenados. Y os van a decir, toma, este es el conocimiento que necesitas para practicar la abogacía. Es una suerte, os digo. Un dedito o dos me cortaría. Además, ser una profesión liberal también tiene sus ventajas. Os he contado lo de Marc Anthony. Vale, pues yo me regalo tiempo. Mi manera de vivir mi profesión es que mi profesión me permite regalarme tiempo. ¿En qué empleo mi tiempo? Pues a veces, la mayor parte de las veces, en mi familia. Pero esa ha sido mi elección personal. Yo he decidido tener una familia con demasiados hijos. Que me consumen mucho tiempo. Mucho dinero y se me cae el pelo. Pero me hacen feliz. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que cuando tú ejerces, cuando tú eliges una profesión liberal, también estás apostando por un plan de vida. A lo mejor tu aspiración es irte a un despacho grande. Ok, es tu elección. Lucha por esa elección. Pero también quiero que tengáis en la cabeza que también puedes emprender. Que también puedes crear tu firma. Que cuando tú tienes tu firma, tú aplicas tus horarios. Tú aplicas cuál es tu filosofía, tu desconexión digital. Y tú dices, a mí el que me envío un mail a partir de las 7 lo mato. Porque es tu firma. ¿Sabéis? Y esta libertad no la tienes en otro tipo de profesiones en las que te enrolas y es tan difícil crear una empresa de ese tipo, de esa profesión que muy poca gente emprende. Aquí no. Aquí, desde el abogado que está ejerciendo la práctica de la forma más individual posible, él solo, en su despacho, en su casa, hasta el abogado, la abogada que trabaja en la firma más grande, pueden tener el mismo expertise. ¿Por qué? Porque nuestra profesión se ha democratizado. Porque ahora tenéis unas bases de datos, unas herramientas digitales potentísimas que os vamos a enseñar a utilizar. Para que después, cuando salgáis de aquí, podáis elegir qué tipo de vida quiero tener. A mí me parece el mejor regalo que os podemos hacer. Bueno, vaya rollo os estoy soltando. Espero que me estéis siguiendo y que salgáis de aquí súper motivados, lo primero. ¿Qué más os quería decir? Aquí también nos vamos a enseñar algo que es muy importante y que a mí no me lo enseña nadie. Y que es algo que ya es una constante en la cabeza de estos dos señores que ahora os lo reiterarán. Ahora tenéis un montón de conocimiento, un montón de información ordenada en la cabeza. Pero muchos de vosotros, si yo ahora os pidiese que os levantaseis e hicieseis un speech, os engancharíais, os temblaría la voz. No sabríais cómo dirigiros al resto. Cada uno autoevaluaos. Pensad, ¿cómo hablo yo en público? ¿Cómo convenzo? ¿Qué herramientas de persuasión tengo? ¿Cuántos idiomas sé hablar? ¿Con cuántas personas me sé relacionar? ¿Cómo genero un cliente? ¿Cómo creo empatía con la gente? ¿Cómo hago que me recuerden? Pues eso, señores, es ser abogado también. Convencer. Convencer al cliente para que te contrate. Convencer al juez de que compre tu argumento. Convencer al fiscal de que no se suba la burra. O sea, aquí todo es convencer, todo es venta, todo es ligar. Ligar con el juez, ligar con el cliente. Que me recuerden, que me quieran, que me compren. Y eso os lo vamos a enseñar también, a través de esos soft skills que vais a ir adquiriendo. ¿Cuál es el papel del colegio aquí? Ayudaros en el camino. ¿Y cómo os ayudamos? Pues os vamos a ayudar a ejercer la abogacía de mil formas. Os vamos a ayudar siendo esto, lo primero, la casa, la reunión. Os vamos a ayudar a acceder a la información, a acceder a herramientas, a acceder a formación. Desde que estéis en el colegio, vais ya a acceder a toda la oferta del centro de estudios. Pero es más, desde el momento en el que os matriculéis en el máster del Colegio de Abogados de Madrid, vais a poder apuntaros gratuitamente a las jornadas de las secciones. ¿Qué son las secciones, Esther? No os preocupéis, os lo cuento. Las secciones son 50 departamentos, por llamarlos de algún modo, 50 grupos de conocimiento que tenemos en el ICAM. No grupos solo de laboral, de penal, de civil, no. Grupos también por sectores productivos concretos, de industria turística, específico de comercio digital y protección de datos, específico de derecho de la construcción, específico de derecho de las telecomunicaciones. ¿Qué es eso? Eso es actualidad y eso es un contacto constante con abogados que se dedican a lo mismo que vosotros, que tienen la misma pasión que vosotros. Entonces ahí se genera un hervidero de ideas, de nuevas oportunidades, o sea, no os lo podéis perder. Además, el colegio también os ayuda a vuestra vida, a hacer vuestra vida. Y diréis, mi vida, ¿qué es? ¿Que me vais a regalar libros? Pues no. Vuestra vida es cuando quedáis con las amigas para ir al Foster's, cuando vais a compraros ropa al H&M y cuando vais a un montón de tiendas y proveedores distintos de vuestra vida personal y de vuestra vida profesional. Porque el colegio también opera como una central de compras. Somos 78.000 colegiados solo en Madrid. Cuando paséis a formar parte de esta casa, formaréis parte del colegio profesional más grande de Europa. ¿Y eso qué significa? Potencia de negociación. Tenemos un club que se llama el Clubicam y cuando vas a comprarte algo, pues solo tienes que entrar y decir, a ver, en esta tienda si tienen descuento. Te lo bajas y entonces tú vas con tu bono, pam, H&M, quítame 5 euros. Marí, es súper guay. Y entonces es muy chulo porque esto no solo te pasa con las tiendas de ropa, sino que también te pasa en restauración, también para el despacho, para tinta, papel, cuadernos y demás. Marc Anzoni, un segundo. Es que ayer solo me sabía una, pero lo di todo cantando esa. Y bueno, y al final, también os quería comentar, ya voy a terminar, deciros que aquí vais a tener algo súper importante también, que es el acceso a las personas que más saben de cada área específica de la abogacía. Aquí tenemos al director de deontología, a la directora de turno de oficio, al director de tecnología. O sea, tenemos una estructura tan grande de personas tan preparadas que mientras estéis haciendo el máster de acceso, vais a tenerlas al alcance de vuestra mano. Las vais a tener una planta más abajo, dos plantas más abajo. Y eso es la pera. Todos los libros que os habéis estudiado hasta ahora es como estudiar con el autor sentado al lado y decirle, ole, oye, Mario, ¿qué querías decir con este párrafo? Pues es lo mismo, pero a efectos formativos, lo cual es increíble. En este momento tenemos 500 solicitudes de información sobre el máster de acceso y casi 100 formalizaciones ya a la espera solo de cumplimentar con el título. Yo os animo a que no dejéis para el último momento la inscripción, que sigáis ilusionados, porque ahora os prometo que va a ser la mejor etapa de la formación. Esta es la más chula. Y simplemente ponerme a vuestra disposición, tanto los miembros de la Junta de Gobierno, el decano me ha pedido que os mande un afectuoso saludo hoy, que no ha podido acompañarnos. Y bueno, cualquier miembro de la Junta de Gobierno somos como vosotros, somos compañeros, vamos a ser compañeros cuando os colegiéis aquí. Así que esto es lo que queremos construir y vosotros sois las piedras del futuro. Muchas gracias. Es ese punto formativo que es esencial y que nosotros no pretendemos dar cursos de especialización o másters que complementen la formación, sino pequeños tips y pequeñas masterclass que realmente expandan vuestros horizontes y os den nuevas oportunidades a la hora de poder formaros en otras materias o ramas del derecho que os puedan interesar. En segundo lugar, y Esther lo comentaba, el networking, ¿no? Ella aludía al hecho de el momento en el que ves a un compañero en el pasillo y te sientes más arropado que nunca. Creo que por eso yo decía que Esther tiene una segunda gran familia, que somos todos los que componemos este colegio de abogados, esta profesión, y que nos retroalimentamos unos a otros día a día y nos apoyamos en todo lo que es profesional y personal. Y por último, el ámbito reivindicativo, porque al fin y al cabo es el punto en el que tenemos que destacar como juristas. Somos al final la vanguardia de la sociedad civil, somos aquellos que tenemos la referencia, la necesidad y sobre todo la obligación de ser críticos con todo lo que ocurre en nuestro entorno. Y eso es lo que nosotros también queremos aportar, ¿no? Que seamos totalmente críticos y sobre todo inconformistas con lo que pasa en nuestro alrededor. Que busquemos ámbitos en los que haya una dignidad laboral, en los que nuestro trabajo sea reconocido, en el que nuestro derecho a la conciliación, al descanso exista. Y por tanto, yo creo que esos inicios profesionales dentro del seno del Colegio Abogado de Madrid te dan un plus de diferenciación. Esther no lo ha dicho, pero solo en el Colegio Abogado de Madrid somos 77.000 colegiados, somos el colegio más grande de Europa, siempre utilizamos el símil de que hay más abogados en Madrid que en toda Francia o cuatro veces más que en Holanda. somos prácticamente 250.000 colegiados en España y por lo tanto vais a tener que diferenciaros, vais a tener que ser diferentes y distintos a vuestros competidores que son vuestros compañeros. Hoy ya os estáis diferenciando porque estáis a las 8 de la tarde un miércoles de junio escuchando una turra de tres tíos que vienen aquí a no se sabe muy bien si venderos el máster, si hacerle boicot, pero os estáis diferenciando porque os estáis queriendo informar porque la información es poder y en ese punto es en el que vais a diferenciar de todos vuestros compañeros y para diferenciar de vuestros compañeros podéis decidir cursar un máster novedoso, totalmente distinto en el que realmente sí exista esa práctica profesional real y en el que realmente contactéis y conectéis con profesionales que están en el mundo jurídico en el día a día no son académicos que ahí también me va a matar Gabriel que eres un gran académico para poder contactar no solamente con profesores sino con profesionales. Gabriel, te decido turno de palabra y espero que nos expliques en profundidad el máster. Yo os voy a tener que interrumpir un segundo antes de darle paso a Gabriel porque a la sazón de lo que está diciendo Alberto también hay muchos jóvenes que ahora están pensando ostras nos está diciendo Alberto especialízate y tenéis que tener en cuenta que ya hay muchos jóvenes que están optando por hacer las dos cosas a la vez por hacerse el máster de acceso y por otra parte hacerse un máster de especialización para que le echéis un ojo también a la web de LICAM porque tenemos másters muy específicos en nuevas tecnologías en reestructuración empresarial y demás echad un ojo porque si os interesa ya tenéis claro esa vocación de vuestra vida pues os puede venir bien también. Ya le paso la palabra a Gabriel. Un aplauso para Alberto ¿no? No vamos a dejarle a medias. Bueno pues a mí se me están quitando las ganas de dirigir el máster y creo que le voy a cursar. Después de escuchar a Esther y a Alberto empiezo a pensar que no sé si tendría que dirigirlo o cursarlo. Bueno muchas gracias a todos muchas gracias a Esther y a Alberto primero por haber presentado ya se me han quedado millones de cosas dichas ya no sé ya qué voy a contar de la parte bonita o sea Alberto y Esther han contado la parte bonita yo ya tenía que contar la parte la de verdad o sea la del máster la de qué turnos de mañana hay qué módulos hay Ana Casato si me equivoco me va a decir no y ya está no hay ningún problema pero la verdad que todo lo que han dicho ellos o sea lo suscribo al detalle ¿no? Es decir esto es una profesión que es preciosa tener la posibilidad de dirigir el máster de acceso en la casa de los abogados es una cosa que es irrepetible y yo creo que lo que vamos a hacer es no solamente es bonito y es precioso sino además es algo brillante o sea me decía Alberto no sé si bueno yo os garantizo que es el mejor máster que hay es el mejor máster que hay por un argumento que es difícilmente cuestionable que es un máster hecho por abogados para los futuros abogados eso es algo que no tiene nadie bueno lo tiene la Escuela de Práctica Jurídica del País Vasco nuestro decano siempre dice que la Escuela del País Vasco le da mucha envidia porque llega allí el decano de Vizcaya y le dice José María yo tengo un máster de acceso hecho para los abogados entonces claro y el decano de Madrid decía pues yo no lo tengo bueno pues ahora ya el decano de Madrid puede sacar pecho donde quiera porque va a tener su máster de acceso de abogados para los futuros abogados y eso es una cosa que es absolutamente incomparable a cualquier otro máster de práctica jurídica que por muy respetable que sea abrir la proporción de nuestro caso mayor de abogados claro claro ahora es lo que vamos a tocar claro cuando el máster como dice Ana Casado bueno Ana Casado que es la superdirectora del centro de estudios es la que al final manda en esto es decir aunque haya un director o un codirector da lo mismo la jefa de la casa es Ana Casado y si falla o acertamos en todo va a ser por Ana Casado especialmente los aciertos los fallos serán del director le da una descarga eléctrica y ya está pero precisamente lo dice Ana esa practicidad o sea ese reflejo de un máster hecho por abogados para los futuros abogados pues tiene el reflejo en los dos elementos principales que tiene el máster que es el profesorado y las prácticas al final el máster en fin hay cosas que hombre pues tendrá que haber unos módulos de contenido pues evidentemente claro que hay unos módulos de contenido en todo máster que exista tendrá que haber unos módulos de contenido y en todos tendrá que haber un TFM y en todos tendrá que haber unas prácticas claro la diferencia es qué profesorado imparte esos módulos y qué prácticas tenemos en el Colegio de Abogados de Madrid y la realidad es que imagino que vosotros os habéis ya machacado muchos de los másteres lo decía Alberto no esto hay que machacárselo y hay que verlo y precisamente en el machacar y verlo es donde está la diferencia y yo creo que en eso es en lo que somos diferentes el porcentaje de profesores abogados que nosotros tenemos no solamente está en el 60% que permite el arco la legislación que tenemos en España obliga a que el contenido del profesorado que imparte un máster de acceso esté en la horquilla del 60-40 40-60 entre profesores de universidad y abogados en ejercicio ¿qué nos sucede a nosotros? que ese 40% incluso de los profesores universitarios que mayormente son catedráticos y titulares son además abogados en ejercicio ese es el diferencial para mí un catedrático importa como catedrático el que decía Alberto cógete mi libro pero esos son los que nosotros ni los queremos ni los tenemos los catedráticos que tenemos son los que hacen dictámenes y van a los juicios a declarar como peritos judiciales los catedráticos que tenemos son los que son socios directores de áreas en despachos de abogados o son los que son socios directores o presidentes de boutiques jurídicas y tienen su propio despacho esos son los profesores universitarios que queremos el propio director pues es un humilde profesor de universidad de derecho comunitario un área que es fabuloso y fantástico y por ese motivo no hay ninguna clase de derecho comunitario en el máster de acceso para que veáis que hay que predicar con el ejemplo y hay que ser consciente de lo que tenemos nosotros todos los módulos que existen todos los 10 módulos son módulos de práctica jurídica no existe ningún módulo de repaso ni queremos ningún refrito en el máster y así hemos cuidado todo lo que extremadamente podemos hacer en la composición de las guías docentes y de los contenidos pues tenemos nuestros módulos de práctica civil patrimonial práctica penal práctica contenciosa administrativa práctica laboral práctica en derechos fundamentales y cuando la gente dice constitucional no cómo llevar un recurso de amparo al TC hay una diferencia muy importante entre decir constitucional o cómo presentar un recurso de amparo al TC pues nosotros estamos en lo segundo en presentar un recurso de amparo al TC y cómo hacerlo y cómo llevarlo un módulo de práctica internacional ahí también tenemos elementos de arbitraje antes lo decía Esther en la parte de poder ir a cortes de arbitraje y a ver laudos arbitrales práctica fiscal práctica procesal y no me dejo ninguna más y práctica societaria que si me escucha la directora del máster pues entonces aquí sí tenemos un problema porque Coloma ha sido socia de mercantil de Uriah durante muchos años entonces claro si de algo sabe es de esto y de consejos de administración entonces bueno hemos hecho una mezcla entre abogados y profesores incluso los directores somos abogados y profesores ella da clase en el IE y yo tengo plaza como profesor en la Rey Juan Carlos y en la IE NICADE ese profesorado antes lo decía Alberto lo decía Esther es un profesorado que hemos cuidado extremadamente los propios directores de los módulos que voy a mencionar algunos para que tengáis un poco conocimiento de la realidad esto no se trata de venir a vender un máster sino que el director de la cara y diga quiénes son los directores de los módulos para que tengáis un poco conocimiento de la realidad de quién está haciendo las cosas por ejemplo el módulo de práctica profesional que es el último que nosotros impartiremos este que Alberto da clase en todos los módulos en todos los másteres que es el más divertido el más simpático en el que a URO le enseñan cómo hacer minutas cómo hay que plantar a un compañero que se porta mal un expediente deontológico en el colegio cómo aprender práctica jurídica cómo aprender oratoria cómo aprender técnicas de negociación cómo aprender marketing jurídico este que será el último de nosotros de los módulos pues ese le van a dirigir Joaquín García Romanillos y José María Segovia que son el vicepresidente de la Mutualidad General de la Abogacía y que fue expresidente del Consejo General de la Abogacía y un exsocio director de URIA el módulo de práctica civil patrimonial lo va a dar Loli Hernández que es catedrática de la Complutense y que es experta en seguro especialmente el módulo de penal lo dirige Javier Sánchez Vera que es catedrático de la Complutense pero que es el socio director de un despacho que es Oliva Yala que es una botija jurídica de derecho penal esencialmente el módulo de derecho de práctica de derecho público administrativo lo va a dirigir Alberto Dorrego que es el presidente de la sección de derecho administrativo del colegio y que es abogado es letrado de las Cortes Generales en excedencia el módulo de práctica laboral que lo va a dirigir Juan Chozas Juan Chozas ha sido secretario general del Ministerio de Trabajo el módulo de práctica fiscal lo va a dirigir Adal Salamanca que es el socio director de procedimientos tributarios de Price Waterhouse en fin creo que no me escondo en decir quién y cómo y que tienen nombres y apellidos y caras y cuando uno saca su folleto que tan bien ha preparado el centro de estudios junto con comunicación sabe que esta información es real y que son los que van a estar al frente de estos módulos pero no solamente lo hacen ellos a su propia riesgo y ventura sino que la dirección del máster del centro de estudios pues ha cuidado y ha ayudado con ellos en esa composición del profesorado para tener lo mejor que podemos y esto es de verdad lo mejor que está en mercado lo tenemos aquí y lo vamos a tener aquí y esto a nosotros nos importa mucho porque lo que vamos a pretender es que nuestros 160 alumnos 80 en el formato presencial 80 en el formato online en grupos de 40 40 alumnos en el formato de turno de mañana y 40 alumnos en el formato de tarde lo mismo respecto del online pues salgan con la mejor preparación que tengamos y esto se va a ver en esta primera parte la de la formación la del profesorado y en la segunda parte la de las prácticas a día de hoy Ana, échame una mano yo creo que están ya firmados 40 convenios con los mejores despachos de España y claro los mejores despachos de España hoy con los mejores despachos de España y lo que hemos hecho también es una cosa que en muchos másteres está olvidado y en esto Coloma también insistía mucho que era un perfil distinto que es con las asesorías jurídicas de las grandes empresas al final los abogados no solamente vamos a despachos sino que muchas de las veces se ha dejado olvidado en fin el Banco Santander BBVA Banco Inter o Telefónica o Indra esas grandes empresas tienen abogados en su plantilla y son grandes asesorías jurídicas de grandes empresas en España y eso lo hemos cuidado hasta el extremo no solamente por la capacidad que Coloma Armero que el diputado de formación Tato Guerra que ha sido hasta hace dos días el socio director de Adeloite Legal se han encargado junto con el centro de estudios de preparar de llevar a efecto todos esos convenios previamente a empezar el máster esto está muy bien cuando uno dice no vamos a firmar convenios con no no aquí los convenios están firmados y los convenios el director los va a utilizar para saber que desde el minuto uno puede preparar a sus alumnos para las cuatro posibilidades que existen porque son las cuatro a las que vamos a preparar y no vamos a priorizar ninguna sobre otra aquí uno va a una gran firma aquí uno puede ir a una asesoría jurídica de empresas aquí uno va a un pequeño mediano despacho es decir lo que ahora conocemos como boutiques legales o uno puede querer montar su despacho individual y a las cuatro opciones nosotros vamos a darle prioridad a las cuatro por igual para mí como director es tan importante el alumno que quiere ir a URIA como el que quiere montar su despacho de Borja Pérez abogado penalista igual y nosotros lo vamos a preparar exactamente para todas las posibilidades en algunas como esta la del despacho individual pues la parte de soft skills que antes decían Alberto y Esther pues esa preparación del módulo de práctica jurídica de deontología de ejercicio profesional pues es especialmente interesante e importante y darle técnicas posibilidades como hay que minutar o la posibilidad de técnicas de negociación oratoria pues es extraordinariamente importante pero el que quiera ir a URIA pues necesitará una formación en práctica de cómo hacer un pacto social y parasocial al mejor nivel posible y para nosotros ya digo todas las opciones se contemplan todas las opciones van a tener sus salidas y para mí todos los alumnos son igual de importantes quieran ir a URIA o quieran montar el despacho de Borja Pérez y para eso estamos preparados precisamente para responder en las cuatro vertientes los despachos o grandes firmas pues tienen sus procesos de selección las directoras principalmente son mujeres las directoras de recursos humanos de esos grandes despachos ya hemos tenido contactos con ellos y desde el minuto uno tenemos toda la calendarización de todos los procesos de formación van a venir aquí vamos a ir nosotros allí vamos a preparar a aquellos alumnos que quieran hacer el proceso de selección desde el minuto uno igual que aquel que quiera montar su despacho profesional pues se debe ayudar especialmente tanto en el máster como después a través del colegio pues en todos esos elementos y herramientas que necesita para montar esos despachos por supuesto esto creo que no tendría ni que decirlo pero alguien me lo pregunta todavía oiga ¿están garantizadas las prácticas? y mi respuesta es no no solamente están garantizadas están garantizadas en los mejores sitios pero es de verdad o sea está testado comprobado visto los despachos en los cuales los alumnos van a hacer las prácticas y está visto desde antes de empezar aquí no se va a mandar a nadie a hacer unas prácticas a un sitio en el que no se conozca ni vamos a estar en la repesca el día 3 de septiembre en el que no tengo despachos para enviar a los alumnos no aquí están garantizados antes de empezar y están garantizados en los mejores sitios y se tratará en la medida de lo posible de acercar a cada uno al máximo lo que uno quiera aquella persona que quiera hacer unas prácticas en derecho penal me procuraré no mandarle a derecho laboral que este lo parece ser que no le gustaba demasiado la tarea aquel que quiera hacer unas prácticas en un despacho pequeño o generalista pues así será no le voy a mandar a hacer prácticas en URIA al departamento de mercantil obviamente para eso tiene que estar el director para acercarse lo más posible a las apetencias que se tenga en la medida de toda su posibilidad práctica y profesorado esa parte de práctica tiene otro componente empezado por la que yo creo que es la más relevante la de las prácticas ese periodo de cuatro meses aproximado entre septiembre y diciembre del segundo curso académico en el que se cursan son las prácticas profesionales en despachos despachos o sería jurídica de empresa tenedme siempre en esa doble vertiente pero también hay práctica desde el minuto a uno aquí y yo creo que esto es lo que si en algo Colón Marmero y yo estamos machacando uno y otro día a todo el mundo es en esa práctica real la que dice Alberto oye si todo el mundo dice que hace práctica no la nuestra está garantizada pero está garantizada porque el nivel de machaque que están recibiendo los profesores por nuestra parte ya lo sabían de inicio pero lo están sabiendo en cuanto se están haciendo las reuniones de coordinación de los módulos o del profesor a completo queremos práctica desde el minuto uno y queremos práctica real desde el minuto uno y va a haber práctica real desde el minuto uno y así va a ser es lo que queremos con el máster es lo que para nosotros es diferencial y es en lo que el Colegio de Abogados de Madrid va a ser diferencial por eso no vamos a empezar con deontología vamos a empezar con práctica civil patrimonial con práctica penal y con práctica mercantil ¿por qué? porque nos parece que lo que un alumno quiere ver es desde el minuto uno esa realidad si nosotros en el minuto uno metemos no sé deontología en fin con todo el respeto que le tengo yo a la deontología pues nos parece que tiene mucho más sentido enviar esa deontología al final del máster que está mucho más cercano al momento de examinarse del examen de acceso para el cual por supuesto vamos a tener la mejor preparación no solamente durante el máster es decir en los módulos daos cuenta que bueno muchos ya lo sabéis y si no pues vamos adelantando información el examen de acceso el examen del ministerio se compone de dos partes una primera de 50 preguntas en las que esencialmente su contenido está en ese módulo uno pero que en nuestro caso es el último de ejercicio profesional deontología práctica jurídica honorarios etc y luego 25 preguntas del área específico civil penal contencioso o laboral evidentemente no solamente durante el máster vamos a preparar ese ejercicio de examen sino que vamos a preparar durante el tiempo de práctica y previo al examen porque esto depende de los plazos del ministerio de justicia y el ministerio de justicia parece ser que está un poco en huelga o que no quiere trabajar mucho y como no quieren trabajar mucho se están retrasando enormemente las fechas de convocatoria del examen eso no depende de ninguna universidad ni de ningún colegio depende del ministerio entonces lo que antes estaba desarrollando a final de febrero principios de marzo este último año se ha ido prácticamente mayo-junio entonces nosotros lo que vamos a hacer es unos cursos un curso propio dentro del máster por supuesto o sea del propio máster nada especial especial sí pero nada externo en el cual prepararemos a los alumnos como si fuera esto un formato oposición allí el director estará con todos sus ojos allí para que nadie intente copiar y metiéndoles toda la presión vamos a poner figurantes de actores se hace falta para que den toda la presión y que eso parezca el examen de verdad con test de simulación etc. también las herramientas que va a contar con la secuenta el centro de estudios tienen simuladores de examen y que se van a poner en salas de vistas para poder hacerlo adicionalmente en esa práctica habitual del día a día en los módulos vamos a hacer simulaciones de juicio vamos a hacer procedimientos enteros vamos a hacer como decía Esther yo lo que no sabía era redactar una demanda eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí yo no he redactado nunca un contrato eso es lo que se va a hacer aquí yo no he visto en mi vida ni lo he hecho una redacción ni una corrección de un pacto social o parasocial eso es lo que se va a hacer aquí o yo no he redactado en mi vida ni sé lo que es una papeleta de conciliación eso es lo que se va a hacer en el módulo laboral porque es lo que tiene que ser un máster de acceso punto y final ni más ni menos esa es la realidad de lo que queremos en el máster y lo que vamos a hacer pero aparte y con la ayuda inestimable del presidente de la agrupación de jóvenes abogados de esa fantástica cosa llamada AJA Madrid que hemos puesto en marcha este año como a forma de piloto hemos empezado a acceder a simulaciones de juicio no simulaciones sino juicios reales en vistas con jueces en los cuales especialmente Alberto ha tenido el enorme acierto de contactar de Madrid y de fuera de Madrid se hacen por videoconferencia se tiene acceso a los autos se tiene acceso a las vistas y luego esos jueces haciendo absoluto pro bono legal porque es pro bono y si no cobran un santo duro después tienen la posibilidad y los alumnos de poder preguntarles en este caso no son alumnos sino que son agrupados de AJA pero ya se ha podido hacer y tienen la posibilidad de poder preguntar a esos jueces pues preguntas respecto de las vistas esto nosotros vamos a ejemplificarlo en un elemento absolutamente novedoso que yo ya lo he hecho cuando he sido porque yo esto de dirigir el máster ya he dirigido un máster de acceso durante cinco años en una universidad privada así que a mí no me tienen que contar qué es dirigir un máster de acceso yo sé lo que es dirigir un máster de acceso y de los viernes por eso las clases son de lunes a jueves las clases son de lunes a jueves los turnos de mañana son de 10 a 2 9 y media 1 y media Ana corrígeme 9 y media 1 y media y los turnos de tarde de 4 a 8 en dos sesiones en las cuales intentamos intercalar módulos a veces no en los módulos en las dos sesiones pero nada de que exista un profesor que vaya a estar allí cuatro horas dos sesiones de clase en la mejor forma nos parece que es la manera más docente y más práctica y que la gente pueda tener el mejor enganche con un pequeño descanso entre medias para que uno se pueda ir a tomar un café o en los que son del fumar pues el fumar porque esto se trata también de hacer vida ¿no? de lunes a jueves y por qué de lunes a jueves porque precisamente los viernes los vamos a dedicar precisamente a esto la intención de este director pero intención comprobada es que vamos a ir en grupos numéricamente razonables es decir 10 personas es un grupo numéricamente adecuado somos 40 por tanto 4 pequeños grupos y vamos a ir presencialmente a sala y vamos a ir presencialmente a sala con jueces y vamos a tener acceso a los autos previamente a las vistas y se van a ver las vistas y vamos a tener a los jueces que van a hacer algún comentario o vamos a hacer algunas preguntas con los jueces eso no lo hace nadie con todo el perdón hay gente que va a ver alguna vista lo que no hace nadie es lo que vamos a hacer nosotros y eso vamos a tratar de dedicar algunos viernes a este tipo de actuaciones ¿vale? el máster como en todo máster de acceso porque esto es un máster de acceso pues se termina con un TFM el trabajo final de máster en muchos sitios se coge y aquello o va por sorteo o va por asignación y a cada uno le toca hacer el TFM o TFG cuando se ha hecho el degrado en aquella cosa que el director puede o hay tutores aquí el área lo va a elegir el alumno el área sobre qué se hace el TFM lo elige el alumno y el director va a asignarle un tutor de esa área evidentemente ¿por qué voy a decir yo a un alumno que odia el derecho laboral a que tiene que hacer el derecho laboral y lo quiere hacer en derecho penal? pues la obligación del director es que ese alumno o alumna que quiera hacer el TFM en derecho penal lo haga en derecho penal eso está absolutamente garantizado y ese compromiso vamos lo puedo poner con taquillo y notario decía el decano a aquel que mienta le voy a mandar un requerimiento requerimiento bueno pues yo me autorrequiero a mí mismo los TFM serán en las áreas que se disponga y las prácticas se intentará siempre que sean en aquellos formatos de despacho más que áreas formatos de despacho en el que uno quiera por supuesto hay gente que plantea oye pero es que yo ya estoy trabajando y yo quiero hacer mis prácticas en mi despacho ¿va a poner usted algún problema? faltaría más evidentemente eso está fuera de toda duda he intentado adelantarme a todas las preguntas que suelen ser típicas de horarios días módulos directores prácticas en fin es lo que tiene a ver dedicado aclara el lugar físico y el lugar físico es en nuestro edificio de al lado en el edificio de Serrano de Serrano 11 hay dos pequeñas cosas que quería y ya prometo callarme porque si Esther y Alberto hablan yo hablo todavía más que Esther y Alberto la parte de la especialización que lo han señalado ambos nosotros vamos a contar con algo que es si todo lo que estoy diciendo es diferencial del ICAM esto es todavía aún más diferencial esas 50 secciones que ya hemos comentado es algo completamente singular del ICAM la cantidad de formación que las secciones del ICAM y que el propio centro de estudios ofrecen es algo que no tiene parangón que el centro de estudios lleve 35 años dando formación es la máxima garantía de que el máster va a ser el mejor y como no me voy a equivocar pues es que lo puedo decir entonces claro porque tenemos un centro de estudios aquí está Antonio aquí está Ana Casado aquí está Alberto Reventud que si hace falta le pasamos de Aja a la parte de del máster lo que sea necesario que es el equipo que va a pilotar la realidad diaria del máster en muchos lugares nos dicen es que el equipo administrativo que asiste al máster es terrorífico pues aquí es el mejor y que le voy a hacer yo si tengo al mejor equipo pues nada decir que tengo al mejor equipo en cuanto al profesorado en cuanto a las sesiones en cuanto a los materiales que se van a colgar en los espacios virtuales en cuanto a todo y en esa especialización ya decía antes que contamos con ese diferencial la parte de la formación que tiene el centro de estudios y la posibilidad de acceder a toda la formación que las secciones producen diariamente es que es 50 secciones produciendo sesiones de formación de aspectos específicos novedosos con todo tipo de ponentes la posibilidad de acceder a la formación que desde Aja Madrid hacemos todas las semanas con unos ponentes que son también esto perdonadme son tan buenos como los del centro de estudios tan buenos como los del centro de estudios muchas veces son los mismos porque se los robamos igual es que son sesiones que son sesiones realmente de novedades absolutas entonces esa capacidad de dar a los alumnos que vamos a tener ese extra de formación específica pues es algo que no va a tener con todo el perdón nadie de ningún máster que tiene Madrid eso es absolutamente singular y nosotros lo vamos a tener entonces esa capacidad técnica esa capacidad administrativa del máster de acceso en el colegio de los abogados un máster hecho por abogados y para los futuros abogados de verdad creedme que no tengo ninguna intención de venderlo sino que es que simplemente es el mejor máster que pueda haber y yo creo que aquellos que lo vais a cursar no solamente os vais a sentir enormemente agradecidos de ser de ser una promoción del máster de acceso del ICAM y se va a ver enormemente reconfortado pues en fin creemos además que hemos puesto un precio en el máster pues lo que es Vicente y el director general me van a enfadar se van a enfadar si no lo digo habla de eso porque luego si no no es verdad o sea es muy difícil fijar un precio para un máster y el director general y el director financiero en esto han intentado hacerlo y han intentado sacar el precio más adecuado es decir un precio adecuado que nos permita a nosotros poder traer lo mejor los mejores profesores para impartirlo y que por supuesto es una cosa adecuada en comparación con otras universidades privadas un precio de 5.500 euros en un máster de acceso en un máster extraordinario de acceso por un centro de formación que es el Colón de Abogados de Madrid por una escuela práctica jurídica que es la escuela del ICAM pues es un precio con todo el perdón pues que nos parece pues todo lo adecuado que puede ser y que pero que a la vez también es una exigencia para nosotros en cuanto a que tenemos que responder y que así lo vamos a hacer pues a ese precio a ese máster a esa formación y estoy seguro que desde el colegio tanto la dirección del máster como el colegio en su conjunto el decanato la junta de gobierno AJA Madrid el centro de formación o la dirección general pues no podemos haber puesto más ilusión en el proyecto pero también máximo rigor y así es como va a ser y quedamos los tres a y financiado y hay como en todos los sitios decía antes Esther que en el colegio hay descuentos para comprar en mango y en no sé dónde y tal pues aquí lo mismo aquí hay un descuento por pronto pago es decir estamos entregados al capital y se puede fraccionar en esa financiación en diez en diez mensualidades no nos falta de nada como ven todos ustedes pues en fin quedamos los tres a vuestra disposición y lo que nos gustaría es pues intentar resolver pues todas las cuestiones que nos queráis plantear muchas gracias claro es que así aquí sí se puede vosotros habéis contado las cosas simpáticas y yo las que no lo son tanto pero Gabriel es que has dejado a la gente sin preguntas ah por cierto lo más importante tenemos un cóctel abajo o sea que nadie coja y diga me voy ahora porque para eso hemos montado un cóctel el cóctel tan cariño decisivamente el cóctel mira se van pues me como yo su parte bueno pues muchas gracias a todos como ahora vamos a estar con vosotros si hay algo que os daba puro preguntar en voz alta ahora en pequeños corrillos no no vamos con vamos con preguntas y luego vamos al ah que no había visto que había levantado no no vamos con preguntas querida diputada Esther Montalbá bueno cuántos ya sabéis que os vais a apuntar todos todos han venido para para preguntar con qué módulos empieza el máster que es con derecho civil patrimonial buenas tardes el plazo de inscripción hasta cuándo es o no hay plazo y hasta cuándo hasta que se ve hasta que el director le dé al botón de cerrado parece ser según me confirma para la inscripción es necesario aportar el título yo en mi caso es para mi hijo claro lo que pasa que le falta el trabajo fin de grado claro en eso se indica todos los alumnos que han ido haciendo hasta ahora las inscripciones me atrevo a decir que ninguno hombre ninguno de los que está en el año en curso y aquellos que ya habían finalizado pues lo tienen pero que cualquier alumno que esté en el año en curso yo estoy aquí hoy teniendo examen a esta misma hora a las 7 de la tarde como que he recibido dos correos electrónicos preguntándome que cómo podía ser posible que yo estuviera aquí en el curso de acceso en la sesión que lo habían visto publicado si yo tenía examen a las 7 de la tarde digo porque el director tiene el don de la ubicuidad digo van a ver ustedes cómo el director puede estar en dos sitios a la vez entonces nadie ningún alumno de los que está terminando título de grado doble grado lo ha aportado lo ha indicado claro y lo van a ir aportando porque lo que es obligación nuestra y de cualquier universidad decente presentable y rigurosa sería solicitar su título de acceso en el momento de iniciar el máster eso también permite que si algún alumno pues en el momento de iniciar el máster claro claro eso he dicho que tiene que tenerlo finalizado en el momento de iniciarse el máster esto permite por ejemplo alumnos que se presentan al TFG en el mes de septiembre que hay universidades pues a nosotros nos permite que esto pueda hacerse claro evidentemente vale pues muchas gracias pero se puede reservar la plaza quiero decir exacto y cuando nos lo dicen porque yo por ejemplo ya he hecho la inscripción pero en el momento en el que nosotros cerremos nos dicen Ana y Antonio que van a ir comunicando a toda la gente que ha hecho la reserva para ir haciendo las inscripciones vale o sea que por ejemplo si a mí me contactan ya puedo vale ven ustedes como tenemos el mejor staff del mundo no o sea sí eso no me había van a irlo contactando eso es vale es que eso como que de cara al acceso yo creo que ha habido como un poco más de dudas de cómo funcionaba y tal de cara al acceso al acceso de o sea porque claro yo llame el lunes porque supuestamente a partir del lunes empezaba a publicar sí hemos tenido alguna actuación de datos de web entonces en fin vamos a estirar un poco los plazos para que no haya ningún tipo de problema y por supuesto la cuestión de lo de las entregas de otras cosas porque el ICAM en su conjunto quiere ser de vacaciones en el mes de agosto parece ser eso he escuchado y entonces queremos irnos con los deberes hechos y si no el director tendrá que sacar allí el látigo y lo que haga falta para irnos con los deberes hechos en agosto buenas tardes yo tengo dos preguntas la primera lo que hemos hablado de los viernes se va a hacer también en el turno que cada uno esté quiere decir mañana o tarde o es el viernes vamos a ver por suerte o desgracia no existen por suerte para los que somos abogados ejercientes no existen juicios los viernes por la tarde porque si ya existieran juicios los viernes por la tarde alguno nos daría un patatús ergo claro a los juicios solamente se puede ir por la mañana independientemente de ello por ese motivo es lo de los viernes tanto el grupo de mañana como de tarde tiene clase de lunes a jueves lunes a jueves de mañana o lunes a jueves de tarde por supuesto en online en los mismos turnos mañana o tarde de ahí la liberación de los viernes quiero adelantar evidentemente esto son actividades que digamos son extra extra clases de lunes a viernes o sea extra clases de lunes a jueves oye yo trabajo por las mañanas yo no puedo ir a un juicio y esto me va a penalizar le faltaría más todo lo contrario esto es un esfuerzo para la dirección del máster pero creemos que es algo absolutamente diferencial pero ya digo todo en suma ni mucho menos en resta entonces todos los juicios son de mañana y dado que el único día que podemos tener libre es el viernes ese tipo de actividad lo montaremos los viernes antes lo decía también Esther se me ha olvidado ahí tenemos algunas visitas a determinados lugares también intentaremos cuadrar viernes ahí es verdad que algunas cuestiones sí podemos hacer de diario por ejemplo imaginaos por decir el primero visita a Garrigues que seguro que don Antonio Garrigues está allí dispuesto a recibirnos pues está dispuesto a recibir siempre que queremos alguna cosa es el primero que se apunta pues si vamos a hacer una visita a Garrigues pues haremos dos visitas a Garrigues una de mañana una de tarde ¿por qué? para que puedan ir los contrarios es decir el que tiene clase de mañana puede ir de tarde el que tiene clase de tarde puede ir de mañana pero bueno ese tipo de cosas en fin son tan específicas que según vayan avanzándose los meses o sea lo que sí seguro se van a hacer y claro se van a hacer la parte de juicios viernes ese tipo de actividades luego se van a hacer durante el diario en los turnos en los turnos contrarios y ahí también van ciertas visitas institucionales por ejemplo ya hemos tenido algunas para hacer alguna visita al Constitucional al Supremo no solamente visita a la institución que es interesante no lo que nosotros hemos planteado en esas visitas a los despachos o a las instituciones es que haya contenido o sea que si hay una visita al TC haya algún tipo de contenido sobre últimas en fin últimos criterios para la admisión a trámite de un recurso de casación en el Supremo o de amparo en el TC ese tipo de en fin no solamente quiere una actividad quiere una actividad con algo formativo es decir que aporte algo que nos aporte buenas tardes bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la información yo tenía bueno tengo dos preguntas para usted aprovechando la información en el caso de los títulos por ejemplo en mi caso particular que estoy en proceso de homologación de mi título acá en España ya he presentado mi candidatura está en proceso está en estudio y todo si al momento de poder iniciar el máster ya sería necesario contar con la homologación ya del título universitario o se puede iniciar y ir avanzando con el tiempo y ese trámite igual sale y me atrevo a aventurarme la cuestión de que se esté en posesión del título es por lo siguiente el máster el colegio no tiene ningún tipo de problema de aceptar alumnos eso no es un problema en esa teorización la regulación española nos obliga a que un máster de acceso se tiene que hacer con alumnos que están en posesión del título ¿por qué motivo? imagínese usted que no le dan la homologación entonces cuando terminemos el mes de junio usted me dirá a mí me diría a mí no, no es que usted me admitió en el máster y yo le diré a usted no es usted que me pidió la admisión entonces ese tipo de elementos pero es aquí y en cualquier lugar ¿no? hay universidades que están firmando digamos autoprivadas una especie de pliego de descargo es decir que bajo su responsabilidad usted se matricula en el máster y si a usted no le homologan el título usted nada tiene que reclamarle al colegio claro pero piense que es un poco chirrioso esa realidad no sé si usted tiene plazos de cuando le van a resolver la realidad bueno por lo menos desde luego de momento la inscripción y ese trámite sí luego ya ya se advertirán el mes de octubre cuando esto vaya a comenzar por lo pronto ha hecho usted lo que debía yo tenía una duda con respecto a por lo menos en mi caso personal yo trabajo en defensa jurídica de una empresa de seguros y claro le voy a hacer la modalidad online quería saber el sistema de evaluación que ustedes tenéis en la modalidad online por ejemplo a mí me fastidaría un poco por lo menos que fuese a las 10 de la mañana un examen por ejemplo y a la empresa tampoco creo que le guste mucho tantas faltas dentro de esto entonces nosotros vamos a ubicar los exámenes los exámenes ya están ubicados esto después de la turra esta palabra le gusta mucho a mi querido Alberto Cabello después de la turra que ha sufrido y sigue sufriendo y seguirá sufriendo con los cronogramas el equipo del centro de estudios esto lo pueden dar dar fe que esto es así los exámenes están ya puestos fíjense hasta qué nivel llevamos ya de cierre esos exámenes están puestos porque la composición de los módulos son trimestrales nosotros lo hemos hecho para que tenga todo el sentido del mundo es decir pues un primer trimestre esto como el colegio aquí vamos a hacer una cosa colegial somos el colegio de Madrid vamos a hacer una cosa colegial un primer trimestre de octubre a navidad un segundo trimestre de navidad a semana santa un tercer trimestre de semana santa a verano como colegio que somos así vamos a funcionar y los exámenes están puestos en los módulos justo a continuación de los tres módulos que finalizan en navidad los exámenes los dos primeros días a la vuelta de navidades los cuatro módulos que están en el segundo trimestre pues los exámenes los dos días siguientes a la vuelta de semana santa y los últimos tres módulos pues al finalizar sobre todo porque el módulo de ejercicio profesional y de ontología es muy grande porque es el más amplio al final del todo entonces los exámenes se hacen en el turno correspondiente es decir si uno está matriculado en presencial mañana examen en la mañana matriculado en online mañana examen mañana matriculado presencial tarde examen tarde matriculado online tarde tarde si algún alumno tuviera algún tipo de problema en algún examen es decir hablo de elementos laborales pues para eso está el director para organizarlo o sea mañana o tarde me refiero que si la problemática es que alguien está en el turno de mañana y resulta que ese día no o sea que resulta que pasa una cosa gravísima y hay que organizarlo pues ya daremos una solución para ello pero bueno que me refiero que está montado y ya están los exámenes puestos para que sabiendo esas fechas la gente tenga la mayor precaución en pedirse esos días o tenerlo previsto o sea nosotros lo que yo lo que a mí me ha gustado yo quiero tenerlo es decir si yo he pedido a todo el mundo la máxima previsión siempre en mi vida es decir si a mí mis alumnos me exigen que yo tenga mi guía docente puesta y me exigen saber que de qué se van a examinar y si yo ofrezco un máster entiendo yo que alguien me pedirá que esto esté organizado al milímetro en el día uno de empezar pues así está y los exámenes están puestos ya entonces nadie podrá decirme que no sabía que días iba a haber examen pues eso seguro que no porque lo vas a ver antes de empezar el máster perfecto gracias la otra pregunta que tengo es si se puede acceder a algún tipo de beca o ayuda pues aquí tenemos un poco cosas de todo tipo en las que tienen que ver con esto Ana Casado yo te pediría a ti bueno van a tener al finalizar porque Ana lo va a decir mucho mejor que yo hola bueno me llamo Ana Casado a ver al finalizar hay una beca que va que concede el colegio de abogados al mejor expediente académico no obstante también podéis optar a las becas que concede la mutualidad de la abogacía que se conceden no solamente para el máster nuestro sino para todos los másters y cubren también una parte importante de la matrícula y luego también tenéis una ventaja que si luego os colegiáis en Madrid vais a tener también una reducción de las cuotas colegiales durante el primer año junto a eso el director que como bien el superpresidente de AJA lo ha dicho soy esa caspa académica de vez en cuando yo invito mucho generalmente a los alumnos y lo he hecho siempre en muchos premios y convocatorias que se convocan algo del año valga la redundancia convocatoria convocada de premios por aportaciones de algún escrito jurídico o de algunos artículos de investigación publicados esto cuando lo he tenido a disposición lo hemos lanzado y ahí suele haber premios de 3.000, 5.000 euros ese tipo de cosas es verdad que son de convocatoria de alcance nacional pero bueno sí que al final alguien lo hace y alguien lo hace bien y si uno tiene una buena preparación y se pone a ello es una fórmula digamos alternativa a la de una beca porque en el fondo lo es yo las que sí que domino son las de la mutualidad general de la abogacía hay un reparto por todos los másteres generalmente de dos becas por cada máster o universidad más o menos así como lo tenía más o menos previsto esas son las que podemos las que de momento tenemos al del ministerio si se accede esto es un máster oficial y por tanto aplica como tal claro todo el mundo accede pero ya de manera individual y con los criterios que marque el ministerio claro o sea que esas no son bueno que no son de nadie claro eso es esto tiene un híbrido extraño porque el máster el máster todos los másteres de abogacía tienen una obligación de ser un máster de una universidad conveniado con una escuela de práctica jurídica o un máster de una escuela de práctica jurídica firmado conveniado con una universidad como nos sucede a nosotros la escuela de práctica jurídica es la escuela de práctica jurídica del colegio de abogados y esta conveniado con la Complutense para poder garantizar o poder cumplir el requisito legal sinceramente como no lo he aplicado yo no he aplicado como alumno al ministerio a ver si esto lo permite hacer o no desde luego por definición realizadlo que nos diga el ministerio que no esto es lo mismo que por ejemplo becas que algunos despachos especialmente grandes hay despachos que becan el máster de acceso en determinados lugares o sea eso también es si no sé si alguien por la razón X que sea tiene una beca de Price o de Garrillas o de Clifford que es una beca para realizar el máster de acceso mucha gente que está realizando prácticas en esos despachos en estos momentos coge ni beca en la realización del máster esto está en estudio pero por lo pronto estamos en ello pero en principio luego no sé si esto se modificará son para colegiados y para hijos de colegiados colegiados pero si estás haciendo el máster ¿dónde estás colegiado? vale tú sí vale vale pero son las becas entonces de ayuda al estudio no son becas para el máster ni son de carácter general son por vías o sea por otras vías que son vías del colegio colegiados hijos de colegiados o sea que no es que el máster del ICAM lo pueda hacer sino va por otro lado eso es más cosas yo me habéis dado esto y yo no es de Esther ¿no? si vas a contestar todo a todo gracias comentabais que había 40 alumnos en presencial 40 alumnos online mañana y tarde estos 40 alumnos online están también son las mismas clases que las presenciales o sea en total habría en la tarde 80 alumnos 40 presenciales no ¿tienen profesores y clases distintas o cómo funciona? ni una cosa ni la contraria o sea ni son 80 alumnos ni acción en las mismas clases ni son distintas el formato claro que hay que decir las cosas como son entonces los alumnos de clase son los alumnos de clase y la interacción del profesorado con los alumnos online es otra cosa completamente distinta es decir en clase 40 y 40 son el asunto de las clases online aunque hay algunos detalles que todavía nos falta terminar de modular el formato es que accedan a las clases vía lo correcto sería decir streaming porque son en directo pero van a acceder a las grabaciones a todas las grabaciones todas las clases que se van a dar en el máster van a estar grabadas y se va a poder acceder como alumno a esas clases grabadas hablo especialmente al online que es el que lo va a hacer pero puede decir oye tengo obligación de conectarme de 4 a 8 no tiene obligación de no conectarse a nada porque no es obligación y puede hacer lo que quiera y tiene en su poder y haber los materiales de las clases más lo que se cuelga por parte del profesorado a su vez por supuesto no supone que haya 80 alumnos en el grupo ni de la mañana ni de la tarde porque entre otras cosas sería absolutamente inviable y manejar un grupo de 80 es absolutamente imposible y por supuesto no se va a hacer entonces acceden a las clases y luego lo que se va a adoptar así está ya establecido es que vamos lo que pasa que esto también queremos ver un poco la realidad que nos plantean los alumnos ¿por qué digo esto? la realidad del alumno online es muy distinta al alumno presencial generalmente empezando por el concepto de edad es decir el alumno online suele ser siempre más senior lo cual a veces es más riguroso porque se prepara las cosas a veces mucho más que el que está presencial empezando por ahí no lo digo por bien y por mal sino que hay un diferencial el perfil del alumno que hace el máster online generalmente está trabajando y como generalmente está trabajando le es dificultoso la conexión precisamente a las clases alguien que trabaja por la mañana tiene facilidad a lo mejor para conectarse de tardes y viceversa el de tardes a la mañana por ese motivo una vez que veamos también la necesidad de los propios alumnos y tal como nos las planteen vamos a habilitar está habilitado un formato de tutorías lo que pasa que ese formato no está cerrado claro porque queremos ver qué respuesta necesitamos dar a lo mejor no necesitamos dar la misma respuesta en función de qué módulos sean entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso con los propios alumnos del formato online lo que sí está establecido o sea está previsto por el colegio y por el centro de estudios es el formato de tutorizaciones y lo iremos adaptando a la necesidad por cada módulo y de lo que nos planteen los dos grupos tanto el de mañana como el de la tarde es posible por ejemplo que el grupo de la mañana online sea más numeroso de momento lo estamos viendo que el grupo online de la tarde perdón al revés o el grupo de la tarde más numeroso del de la mañana en los online entonces eso es aventurarnos mucho y ya bastante bastantes elementos técnicos estamos dejando cerrados como para ser quizá tan tan extremos en cerrar todo esto vamos a ir viéndolo una vez que comience pero no a los presenciales son 40 en clase y punto gracias están en posesión del título o la realidad de indicarlo presentar el CV y ya está sí, sí, sí le va a pedir efectivamente sí lo tiene indicado ahí en el formulario de relleno está perfecto ¿hay alguna preferencia para los familiares de la colección? en relación a la preselección seguro que en la carta motivacional estará bien puesto con letra muy grande esto seguro que lo ha dicho usted al comienzo con emoticonos a usted le gustan mucho los emoticonos y con muchos colonines el criterio de selección es por nota el criterio de selección es por el expediente y el currículum creo que no hay más preguntas formales abiertas pero me encargo de bajaros a Gabriel para que pueda seguir dándoos la turra de manera individual a cada uno de vosotros y que le podáis preguntar todo lo que se os haya quedado en el tintero si os parece bien bajamos abajo tomamos un vino entre todos le damos un fuerte aplauso a Gabriel gracias Ana Casado gracias a la gente de Centro de Estudios